En el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón... Pero tengo por dentro el alma, en la vista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó en mi marina. Soy comparsa que juego por mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Patiazo, soy un triste patiazo, que al gobierno mi fracaso, mis asianías perdieron de espacio. Patiazo, soy un triste patiazo, En medio de la noche, me pierdo en la penulia, con mi risa y mi teatro. No puedo soportar mi pareja, parte del mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón... Sufriendo. Patiazo, soy un triste patiazo, En medio de la noche, me pierdo en la penulia, con mi risa y mi teatro. No puedo soportar mi pena, ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho, mi corazón... Sufriendo. Patiazo. Patiazo.